Madrugador Se levanta tempranito y camina rapidito a laborar Porque es ley muy natural desde que tu eras chiquito Trabajar El pan que te cae mejor es el que te hace sumar Lo digo yo A levantarse Madrugador Madrugador Sigue madrugando A la labor Te digo que la mañana es bendición de Dios Para que pedir sustento Se contento No sabe madrugar Como el ruiseñor madrugador Se levanta cantando Así como el ruiseñor Se levanta bien temprano Sale así el trabajador Derechito pa'l trabajo Como el ruiseñor madrugador Se levanta cantando Nunca debes esperar Por lo que te dé la gente Si tú puedes madrugar A la hora del sol naciente Como el ruiseñor madrugador Se levanta cantando Y amaneció Y amaneció Las campanas oigo sonar El poquí lejos se va Levanta trabajador Como el ruiseñor madrugador Se levanta cantando Ay, loré, 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 loré Que bonito pa'l trabajo Derechito ya se va Y raya el trabajador Y ahora Papo Luca El que no madruga Porque se acuesta tarde Y ahora Gracias por ver el video. 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 Se levanta cantando. Se levanta cantando. Se levanta cantando. Y a la vez así podrás. Se levanta cantando. Buscar tu propio sustento. Se levanta cantando. Porque el sudor de tu frente se levanta cantando. Se levanta cantando. Se levanta cantando. Se levanta cantando. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video